La economía de América Latina y el Caribe sufrirá una recesión algo más profunda de lo que se estimaba anteriormente. Así lo señaló el Fondo Monetario Internacional debido a una agudización del histórico desplome de la actividad en Brasil y un desempeño moderado en México, cuya previsión de crecimiento fue reducida a 2.4%. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.